Hola, ¿cómo están? Que todos los niños canten. Así se llama el programa que hemos estado desarrollando como coordinación de música del Departamento de Educación de Estación Central. Hemos creado el coro escolar comunal. Tuvimos también un hermoso encuentro comunal de las voces. Tuvimos también un hermoso encuentro comunal. Y lo último que hemos preparado es el libro del ukelele para la enseñanza básica, que se divide en dos. Son 10 canciones para el primer ciclo básico y 10 canciones para el segundo ciclo básico. Son 110 páginas en las cuales vas a poder ver técnicas del instrumento, los acordes, los rasgueos, las partituras, las tablaturas y también unos interesantes links para que accedas a los canales de YouTube y veas las canciones, cómo se tocan, cómo se rasguean, cómo se hacen los acordes. Esperamos que este nuevo material sea todo un aporte para la comunidad educativa de Estación Central y para todos los que estén interesados en aprender este lindo instrumento. Que todos los niños canten.